Diccionario. Arroba diccionario. El término, espacioso, se utiliza para describir un lugar o un objeto que tiene mucho espacio disponible, lo que permite una circulación amplia y una sensación de amplitud. Se asocia comúnmente con habitaciones, edificios o áreas al aire libre donde no hay restricciones de espacio, lo que proporciona comodidad y libertad de movimiento. Un ambiente espacioso puede generar una impresión de confort y relajación, haciendo que las personas se sientan más a gusto. En general, la cualidad de ser espacioso se valora positivamente en la arquitectura y el diseño de interiores, así como en la planificación de espacios públicos.